el día de hoy tengo un anuncio muy importante que hacer la semana pasada fui invitado por la revista gamerson a las oficinas de intel que quedan aquí en bogotá en las cuales estuve reunido también con varios funcionarios de empresas como jury packard asus lenovo y acer los cuales estuvieron presentándonos los portátiles y algunos peces de mesa que van a manejar para la línea de gaming ya oficialmente aquí en colombia ya por fin van a estar trayendo productos gamer de gamas altas no pre ensamblados etcétera etcétera portátiles gaming de súper alta gama y demás y ya van a estar muy cerca muy disponibles y muy de todo pero esto no es todo durante el mes de noviembre y el mes de diciembre vamos a estar organizando eventos en varios centros comerciales y pues los días 11 12 y 13 de noviembre yo voy a estar en el centro comercial bueno en el éxito de la calle 80 con la gente de intel con estas marcas y voy a estar haciéndole unos reviews a los portátiles gaming que van a tener allá los equipos gaming y etcétera y aparte de esto voy a estar jugando con ustedes si van a competir por unos premios van a dar ciertos premios de intel y demás y van a competir como por una silla gamer si quieren una silla gamer pues es muy sencillo sólo me tiene que ganar a mí ella es súper fácil así que si quieres ganar una silla gamer tienes que ir y ser uno de los finalistas del día y demás vamos a estar haciendo este evento durante todos los fines de semana en varios puntos de bogotá yo iré sacando más vídeos informando todo el tema va a haber otro gamer también va a estar neurotic chaman y que vamos a estar jugando vamos a estar jugando overwatch muy simple tú contra mí nada fuera de lo común y pues ya creo que esto es como el anuncio así básico el anuncio principal para toda la gente de bogotá y si quieren y si tienen alguna duda acerca de pc gaming y quieren preguntarme cosas pues esa es su oportunidad también van a estar regalando cosas la revista gamers on también va a estar regalando la revista y más cosas no sé qué pueda pasar en ese evento si quieren estar ahí estos días voy a estar ahí a partir del mediodía la verdad no sé exactamente dónde pero por ahí estaré va a estar un puesto dedicado sólo a eso y demás bastardo para ver cosas eso es lo que sé bueno y para todo este tema del gaming de pc si se están preguntando los pcs obviamente no los he ensamblado yo pero pero les voy a hacer una review muy completa a todos estos pcs a los portátiles a todo lo que tengan allá para ofrecer voy a estar haciéndoles reviews si también cada marca me envía sus portátiles ya aparte para hacer más reviews pues ya miraremos pero inicialmente voy a estar viendo los equipos de alta gama con los que vamos a estar contando en el momento allá en el evento voy a estar mirando los voy a hacer una calificación voy a estar probando los ahí en juegos no voy a probar el procesador todos sus componentes y les voy a sacar como una evaluación así técnica para todos aquellos que estén interesados en comprar portátiles gaming en colombia no y pues para que tengan claras las referencias que van a poder andar y que no no básicamente que voy a estar haciendo les voy a poner mi visto bueno estos portátiles voy a decir este es mejor que este tatata etcétera pitos y flautas pasando al siguiente tema al siguiente tema debo decir que la comunidad gaming en colombia hablando de la comunidad de gamers de pc está nos falta un poquito integrarnos no nos falta conocernos un poco que las marcas nos busquen a nosotros los gaming que por fin nos estén como reconociendo un poquito más esto hasta ahora está comenzando a pasar en el país a mí me costó bastante o decirlo no que cada marca ya comenzarán a mirar un poquito para este lado yo no soy yo no soy tan manco ustedes saben que comencé con el tema de world of warcraft ya a nivel competitivo y demás corsé y razer blablabla y me parece importante que nosotros como comunidad no como los gaming de pc hay mucha gente muy buena que probablemente está sin ser reconocida no que pueda resaltar un poquito más en este campo no para que ya las marcas comiencen a decir bueno este man este mantiene como buena pinta vamos a llevarnos a la blizzcon entonces a mí me gustaría que comenzáramos a unirnos un poquito más como comunidad gaming de pc en colombia sin ánimo de ofender a los que juegan lol no sólo se juega lol en pc hay muchos más juegos y pues de eso se trata no que haya gente para todos estos juegos no sólo para lol no sólo para warcraft no sólo para overwatch sino para muchos juegos y me gustaría conocer a esas personas a todos aquellos que tienen como ese sueño de algún día estar así haciendo lo que les gusta no jugando y siendo siendo buenos en ello y ya pues no sé estoy pensando en esto una integración algo así como para conocer a la gente no si ustedes conocen un poquito la historia de mi canal y es ustedes saben que yo ya a nivel competitivo en world of warcraft he tenido ese problema no he jugado mucho en plan lobo solitario y en plan con gente de otros países me gustaría comenzar a jugar ya con gente de este país sería como bueno tener como un team ya fijo a ver si por fin voy a la blizzcon no eso de que siempre de que siempre me saquen ahí al final no ya dejo de ser gracioso entonces me gustaría como eso como conocer gente ya ya de muchos juegos no sólo de estos también de overwatch también de player 1 battlegrounds que está súper el furor todo el tema conocer gente así que comenten aquí cómo creen que podemos hacer esto este evento va a seguir durante noviembre y diciembre yo voy a estar varios días en varios centros comerciales veo aquí al costo venecia centro mayor va a haber éxito colina falabella santa fe ese tipo de centros comerciales y pues los estaré informando sacando varios vídeos del tema espero que nos apoyen un poquito nosotros a nosotros no si hacemos un evento gaming para que pueda seguir habiendo más eventos gaming en colombia pues se tiene que ver la respuesta de la gente que si vayan que si jueguen que si tata no se trata sólo de los portátiles gaming y esto sino también de la respuesta de los gamers hacia estos eventos entonces les pido por favor que si algún día quieren que toda esta cultura gaming sea como mucho más grande pues apóyennos a nosotros para nosotros apoyarlos a ustedes después espero que les haya gustado este vídeo suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos así y si quieres ver mi cara personalmente en un evento no me maten por favor mentiras traten de matarme que esa es la idea ahora sí mi desorden clásico de siempre y ya vamos a ver cómo sale todo esto espero que les guste y ya nos vemos en otro episodio de puchamón o algo así chao pues